¿Cómo hiciste eso? Corres todos los días por aquí de 8 a 9 Y ese carro pasa exactamente por aquí a las 8 o 15 ¡Wow! Mientras tu esposa te engaña en casa con una mujer rubia ¿Qué? Amor, ya estoy en casa ¿Dónde estás? Amor, ¿qué haces aquí? Llegaste antes ¿Qué haces despierto? Me iba a preparar para bañar ¿Bañarte? Sí, ¿está todo bien? Sí, todo ¿Cómo está bien? Amor, ¿estás segura que está todo bien? Ya veremos Quizás esté allí Amor, ¿de qué estás hablando? Allí está ella, ¿verdad? No, 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 no sé de qué hablo No, 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 no hagas eso, no ¿Qué es eso? Amor, era una sorpresa Era un disfraz de Halloween Maravita, ciega, bromista ¿Qué? Lo siento, amor Yo pensé que me estabas engañando Amor, no Yo estoy incapaz Yo sentí que no te soy tuyo Bueno Entonces ¿Volveré a correr? ¿Sí? Sí Para tomar un poco de aire fresco Despejar la mente Sí, me parece bien Yo aquí te estaré esperando Bueno Adiós Adiós, amor Bye Bye ¿Ya se fue? Sí, ya se fue ¿Piensas que es muy divertido, verdad? ¡Pudiste haber arruinado mi matrimonio! Te acabo de decir la verdad ¿Tú decides si creer o no? ¿Sabes qué? Tú y tu verdad se pueden ir directito al diablo Ya, ahora en adelante no puedes escapar de la verdad La verdad La puedes ver en los ojos de las personas Eres un bicho raro ¿No te gustó la ensalada? No, sí La ensalada está perfecta Tus ojos ¿Qué? Luis ¿Puedes decir 2 más 12, 5? Diosmara ¿De qué estás hablando? Uy, solo dilo Está bien 2 más 12, 5 Luis Todos los días cuando salgo a correr en las mañanas Me engañas con una mujer que tiene pelo teñido y rojo Diosmara, ¿de qué se trata esto? Por supuesto que no ¿Qué haces? Eres un mentiroso Mientes, lo puedo ver en tus ojos Pero, Diosmara, no Estás equivocada Diosmara Ok, perdón Sí, es verdad Me descubriste Y Debí haberme ido Mucho Hace mucho Luis ¿Cómo ¿Cómo dices eso? ¿Y toda nuestra vida juntos? Luis Yo te he amado toda mi vida Tus ojos ¿Qué? Vuelve a decirlo Yo No, no, no Tienes que decirlo frente al espejo Dilo Yo te he amado toda mi vida Por parecer No soy el único cambiante Yo también soy fan de Rápido y secreto No me digas Que es mi película favorita ¿Ah, sí? Oye ¿No te gustaría salir? No sé, algún día De hecho Tengo libre mañana Claro Siempre y cuando tus intenciones sean serias Las muy serias Muy bien Hola, amorcito Luis Veo que te estás divirtiendo con mi esposa ¿Exesposa? Casi Casi Cariño Aún estamos casados Luis, vete de aquí Oye ¿Quieres saber por qué nuestro matrimonio expiró? Luis, a él no le importa eso Por favor Claro que le debe importar Es interesante Resulta que ella miente constantemente Y cuando lo hace Sus ojos se vuelven rojos ¿Por qué no le muestras, cariño? Ey, déjala Está bien, bien Tranquilo Pero prueba que digo lo contrario Eso no es cierto ¿Eso es mentira o verdad? Yo simplemente Les voy a decir una cosa más Cariño ¿Estás con este camarero Simplemente para divertirte con él Después de que nos divorciamos? No Eso no es así Muy bien, tortolitos Yo los dejo Qué lindonetes, cariño Puedo explicarlo No, no, no No hace falta Muchas gracias No me gustaría que escucharan más Tus mentiras Tienes que deshacer esto Lo siento Esto es para siempre Escucha ¿Qué se supone que haga? Así como voy a conocer a alguien La confianza se debe de empezar por uno mismo Deja de mentirte a ti misma Y dejarás de mentirle a los demás Pues con eso Iván, espera ¿Qué quieres? Sí te mentí Nunca he visto rápidos y furiosos Te mentí Pero Lo que sí es verdad es que Me encantó estar contigo el otro día Y me gustaría Seguirte conociendo ¿Qué? ¿Mis ojos brillan? Sí Ellos lo hacen Pero Concejal Su 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 Gracias por ver el video.